muy buenos días amigos yo los bendice que gusto que estén por aquí ya conectados usando las tecnologías para meditar en la en la palabra de dios gracias gracias vamos a pedirle al señor que no tengamos algún tipo de fallas en la transmisión vamos ya ya se van sumando amigos hermanos vamos a orar estamos vamos a continuar la meditación de la palabra de dios a través del libro de hop vamos a hacer una meditación dándole continuidad a los a todo lo que se están dando mañana a cada mañana estamos llegando a hop 24 lo vamos a hacer del 1 al 25 y bueno antes de iniciar como como acostumbramos todos los que llevamos las meditaciones vamos a hacer una oración sean bienvenidos todos mi nombre es carlos austino benítez orduña amigos vamos a orar gracias buen padre por la vida que nos das gracias señor porque eres bueno maravilloso y que no cambia señor has dejado una palabra eterna señor una palabra vamos a leer un libro tuyo señor muy muy antiguo señor y mira que regalo tan grande en un día como hoy 14 de noviembre señor del 2021 ha prevalecido señor este mensaje de sabiduría que no pierde vigencia señor en este precioso libro que tú nos has dado señor bendícenos señor que el espíritu santo ate señor nuestra mente nuestro corazón y nuestras fuerzas señor danos palabras señor pues en cristo jesús te damos gracias amén amigos hop 24 venimos de una historia muy 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 este hasta un tanto repetida de la de la participación de tres amigos de hop y participación también de de él esta vez toca palabra de hop y y bueno es importante pasa esto que nos puede ocurrir en el libro de hop y en la lectura de la palabra de dios que dices pues yo lo estoy viendo como una historia es algo que yo soy un poco ajeno porque porque uno a lo que describen los los amigos de hop o hop mismo como lo vamos a ver esto pues como que yo no me encuadro en ese contexto no pues no no soy gente mala no eso como lo vamos a ver ahorita no soy un gente derramadora de sangre pues la verdad no no estoy en un nivel así y entonces y la otra es que digan bueno yo no estoy pasando algo como hop vamos a ver tenemos noches oscuras pero no estoy pasando una situación como hop que va alguna cosa tremenda y entonces eso me hagan que me aleje una una y él me aleje más y entonces el conocimiento de que puedo adquirir en mi vida de hop pase a desapercibido pero algo importante antes de que haga lectura y eso es muy común en nosotros amigos es que pasamos noches oscuras ese tío figurado momentos muy difíciles y a lo mejor tú o a lo mejor yo estoy viviendo una noche oscura y en la noche oscura voy a estuve miren hace muchos años compré un libro compré un libro de hop y voy a voy a tomar una porción muy pequeña del libro me voy a permitir leer de cómo un autor describe la noche oscura los momentos difíciles los momentos que estemos viviendo muy duras por qué son para qué son aunque a lo mejor no tengas una situación o a lo mejor tienes una situación el equivalente a lo que está viviendo hop una situación equivalente por qué llega dice el autor el señor nos lleva a una noche oscura nos quita todos los placeres dan unos tiempos de sequedad y de oscuridad interior al hacerlo él puede despojarnos de todas esas imperfecciones y crear virtudes dentro de nosotros a través de la oscura noche el orgullo se convierte en humildad la codicia en sencillez la ira en contentamiento el lujo en paz la glotonería en medio en moderación la envidia en gozo y la indolencia en fortaleza ninguna alma ojo ninguna alma se volverá nunca más profunda en la vida espiritual a menos que dios obre pasivamente en esa alma por medio de la noche oscura si tú estás viviendo si yo estoy viviendo una noche oscura hay que sacarle jugo hay que sacarle jugo esa situación que estamos el señor nos está moderando voy a hacer lectura de 11 versículos donde hop magnifica esa gente mala situaciones que hace los 11 primeros versículos son situaciones que hacen en el campo nosotros ya no somos muy familiarizados al campo porque somos la mayoría de ciudad pero en ese tiempo las situaciones de vida en el campo eran muy intensas vamos a ver lo que dice hop puesto en versículo 21 del capítulo 24 dice hop como título lleva hop se queja que de que dios es indiferente ante la maldad puesto que no son ocultos los tiempos del todopoderoso porque los que conocen no ven sus días traspasan los linderos miren temas de campo roban los ganados y los apacientan se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden y aquí como a los monteses en el desierto salen a su obra madrugando para robar el desierto es mantenimiento de sus hijos en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena o sea roban y lo venden y de eso viven al desnudo hacen dormir sin ropa sin tener cobertura contra el frío con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo quitan el pecho a los huérfanos y des y de sobre al pobre toman la prenda al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas dentro de sus paredes exprimen el aceite pisan los lagares y mueren de sed gente perversa dice el señor que está pasando ese joven su inquietud y entonces mi hermano algo que a mi amigo amiga algo que nos pasa cuando estamos viviendo una situación oscura porque a mí o sea porque a mí o sea que está pasando que me está ocurriendo o sea se te pueden venir cosas claro que se te vienen mira yo yo la verdad soy gente que busco al señor y mira lo que me está pasando y se te vienen a la mente cosas versión 2021 de que lo que le pasó a hop dice porque porque a mí miren otras personas cómo prosperan a través pero saben que hermano miren en la en el día oscuro que estemos viviendo tenemos hay cosas que tenemos que exprimir voy a decir dos hermano una que les recomendaba en prácticas en tu día oscuro que estás viviendo maximiza temas de atención a otros o sea en tu día que no tienes nada dice el señor en el día malo ve por otros lo dicen efesios en la armadura de la fe en ese día malo malo malísimo en esa noche oscura verdad no te victimices hermano victimizarte verdaderamente no te va a ayudar no te victimices ve y una de las cosas es despréndete con una llamada hermano con una visita o sea en tu día malo bueno si no puedes salir porque tu día es tan malo que tu estado de salud no te permite salir una llamadita te imaginas una un mensaje de alguien que está pasando momentos bien difíciles a que admira oye es que no lo puedo creer te va a decir la persona yo conozco a ella que está cómo está viviendo su estado de salud es increíble recibir un mensaje de ella donde me está diciendo que dios me ama de ella de él son palabras de peso porque dice el señor te daré poder poder en la palabra ven qué condiciones vive otra cosa que tenemos que hacer en la noche oscura hermano dar gracias en forma pública con tu familia que los dejes azorados así no puedo creer que mi papá en las condiciones que está viviendo la situación que está y le está dando gracias a dios yo me acuerdo que carlitos carlitos castillo cardoso un hombre que estuvo en prisión en forma injusta me encanta ese tema me encanta ya murió murió él no tuvo un final feliz él era inocente estuvo 18 años en la cárcel y digo era porque murió de kobe ya estaba por salir ya le estaban haciendo su una una acción absolutoria disculpa que no tengo los términos no tengo no conozco la abogacía pero ya iba a salir y murió de kobe y cuando iba a verlo como como parte de torre fuerte a la misión eran hombres un hombre de más de 65 años de campo daba gracias a dios y hablaba tan bonito de dios ya no me quedaba sobrado no hablaba del señor decía yo no te yo no te pido ni te exijo señor yo te ruego señor no yo me quedaba con los ojos cuadrados así cuadrados que en la noche oscura de él 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 hablaba maravillas hay que sacarle jugo a la noche oscura hay que sacarle jugo como estaba viendo jugo la otra cosa fíjense qué importante dice el señor te da palabras de sabio no lo digo yo miren busquemos en la noche oscura a alguien busquémoslos vean ustedes y saía vean ustedes esta joya y saía 50 del 4 al 5 repito esto es este estos dos versículos me encantan es una es un caldo de pollo para el alma jehová el señor me dio lengua de sabios dios eh no no tú no pues que la mayoría de nosotros no somos psicólogos somos de a pie dios dios jehová el señor me dio lengua de sabios que bonito te en vez de las barrabasadas que lo digo por mí que me puedan salir para saber hablar palabras alcanzado despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios que cosa tan hermosa todas las mañanas todas las mañanas me me dará palabra de sabios tengo se está cortando un poquito la transmisión qué hermoso esa el señor me dará palabra de abro la palabra todas las mañanas me aprendo un versículo me aprendo dos para luego llevárselos al cansado y si yo estoy cansado pues se lo llevaré al cansado porque cuando yo estoy cansado por la noche oscura pues magnifica el señor la acción de su palabra porque dice que bueno pues alguien puede decir pues qué padre tú estás mira pues si me viene la palabra verdad pero mira las condiciones que yo estoy las condiciones que estás tú pero cuando se voltea a ver dice y estás en las mismas condiciones que yo y me vienes a alentar te la creo como carritos castillo y lo ha hablado muchas veces en esta meditación meditación tú no andas de ropa oscura les digo ropa oscura porque los que llegábamos nosotros del cerezo traíamos maestría y ellos andaban color kaki y cuando él les hablaba palabra de dios lo volteaban a ver ah tú tienes un uniforme kaki y tú tienes una sentencia de 38 años y en forma injusta te la creo te la creo magnifica o sea él magnificaba su noche oscura es importantísimo eso hermanos y otra cosa que debemos de reflexionar en la noche oscura hermanos en la noche oscura no victimizarse hermano no te victimices algo importante otra saber que dios te da palabra de sabios que aún en la noche oscura tú se la puedes llevar a otros la otra 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 que tenemos que reflexionar hermanos no les quiero adelantar la película ay carlos ya adelantaste pero todos sabemos hermanos tuvo un final muy bonito lo vamos a ver en job 42 del 10 adelante la restitución de job si no recuerda el versículo pero es la parte final donde inicia no recuerdo si es el 10 pero ahí está se los doy ahorita van a ver job 42 vamos a ver del 10 en adelante pero vamos a dejarlo ahí hay restitución hermanos miren esto es muy relevante también no todo hombre de dios todo hombre de dios todos y toda mujer de dios en su vida porque es vida eterna pero su vida terrenal tendrá un final feliz todos no hay uno solo eh al momento que nuestro corazoncito deje de latir todo hombre que recorreció a nuestro señor jesucristo como salvador tendrá un final feliz porque tenemos los momentos de gloria hermosos nada más cómanse un banquete apocalipsis 21 todos 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 pero a lo mejor muchos ese final feliz como le pasó a job adelantado en forma terrenal no ocurre job tuvo ese privilegio de la restitución verdad terrenal que antes de que cerrara sus ojitos y su corazoncito dejara de latir tuvo una restitución pero quiero ver algunos detalles que tienes que tomar a reflexión que eso no ocurre aún así en las citas bíblicas en los personajes bíblicos bíblicos juan el bautista por ejemplo hermanos un hombre que olvídense por palabras de jesús nuestro señor y salvador dios mismo magnificó la obra de juan el bautista dijo no 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 es un señorón pero murió decapitado lo sabemos nosotros murió en una cárcel decapitado esteban lo vemos en el libro de los hechos un gran hombre de dios verdad de la iglesia primitiva sabemos la historia murió no no lo salvaron que ya estuvieran que a punto de apedrearlo y te no lo apedrearon etcétera 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 o sea una reflexión de estos que no terminamos a muchos podrán ser que nuestra noche oscura va a tener un final feliz garantizado pero a lo mejor no adelantado terrenalmente bien vamos a vamos a continuar la lectura para hacer una reflexión final ahora toca temas de gente lo que hacen en las ciudades hop 24 13 ellos son lo que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas a la luz se levanta el matador mata el pobre y el necesitado y de noche es como ladrón el ojo del adúltero está aguardando la noche y diciendo no me verá nadie y esconde su rostro en las tinieblas minan las casas que de día para sí se señalaron no conocen la luz porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte sino si son conocidos terrores de sombra de muerte los toman gente mala en ciudades voy a terminar la lectura es cuando hace una una de lo que le va a pasar al hombre malo huyen el 18 en adelante huyen ligeros como corrientes de agua su porción es maldita en la tierra no andarán por el camino de las viñas la sequía al calor arrebatarán las aguas de la nieve así también el seola a los pecadores los olvidará el seno materno de ellos sentirán los gusanos dulzura nunca más habrá de ellos memoria y como un árbol los impíos serán quebrantados a la mujer es él el que no concebía afligió y a la viuda nunca hizo bien pero a los fuertes adelantó con su poder una vez que se levante ninguno está seguro de la vida él les da seguridad y confianza sus ojos están sobre los caminos de ellos fueron exaltados un poco más desaparecen y son abatidos como todos los demás serán encerrados y cortados como cabeza de espigas y si no quien me desmentirá ahora y reducirá nada mis palabras hermanos tenemos unos minutos para una última reflexión todo el caminar de Job nos lleva miren amigos este es un remanso de paz hablar con hombres de fe mujeres de fe pero uno de los aprendizajes de Job es que la palabra de Dios se difunde en condiciones muy difíciles toda la palabra de Dios va en crecimiento en un ambiente hostil porque cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios por eso es la obra del Espíritu Santo porque eso es Dios mismo que inocula y nosotros no podemos hacer nada es tan hostil a una persona decir yo para qué quiero la palabra de Dios a mí me va bien a mí que me pides muchas veces pasa eso una de las variantes yo estoy bien yo como estoy viviendo la hago mira tengo la papa tengo mi trabajo u otro que está en reflexión pero para qué me hablas de eso si yo veo yo no me porto mal yo no hago unas situaciones me hablas de la maravilla y del Señor miren esto es bola de vagos y canijos y esto y esto y esto o sea el ambiente donde nosotros llevamos la palabra de Dios siempre es hostil por eso debemos de ser de un excelente testimonio para no sumar hostilidad para no sumar hostilidad a ese ambiente que ya es muy enrarecido porque nosotros porque conocemos al Señor y nos da una luz lo que le está pasando a Job de esas cosas raras que le están pasando pero un hombre nuevo en la fe dice yo para qué yo para qué me acerco al Señor sin ver las condiciones con que viven gente que está haciendo aberraciones y la forma de vivir bien porque no saben que a pesar de todo lo que estén viviendo bien tendrán un castigo eterno hermanos que el Señor los bendiga no dejemos en la lectura de Job que seamos simples espectadores como drones que estemos arriba no me lleven mi mensaje para mí qué voy a hacer termino probando un minuto hermano sácale jugo a la noche oscura que quizás tú y yo estemos viviendo que el Señor los bendiga mis hermanos bienvenidos todos le doy gracias a Dios hay que continuar nuestra lectura hay que recordar que estos momentos son hermosos el domingo especial porque es el día del Señor vamos a tener la oportunidad ya no hay necesidad de sacar un ticket vía electrónica sino ya en forma normal en nuestros dos horarios o tres horarios normales que el Señor los bendiga mis amigos vamos a terminar con una oración gracias Señor por la vida de mis amigos de mis hermanos gracias Señor porque son atentos a tu palabra Señor que el libro de Job no pase como una historia pues antigua que nos lleve quizás nada más a unos conocimientos que no lo apliquemos en nuestra vida si nosotros estamos viviendo una noche oscura Señor permítenos que tú nos guíes bendito Padre porque tú eres el que en la noche Señor eres la lumbrera como llevabas al pueblo en el desierto Señor y en el día eres la nube que nos tapas de la inclemencia eres un Dios fiel Dios guía la luz del mundo gracias Señor por todo lo que nos das pues en Cristo Jesús te damos gracias amén que el Señor los bendiga mis amigos muy buen domingo ¡Hasta la luz! Gracias por ver el video.